Bien, volvemos al programa. Algunos mensajes que llegaron tarde los televidentes, vamos a seleccionar algunos. Uno de ellos dice, pregúntele a De Angelis si va a votar la jubilación sin aporte. Le preguntamos, digamos, a algunos. De Angelis le dijo, no debe haber jubilaciones sin aporte y no pienso votar algo así. Miguel Gandolfo, también de Aciberjus, dijo, pregunta para el senador, ¿qué posición va a tomar ante un eventual proyecto y sanción de aumentar las penas por siniestros de tránsito? De Angelis nos dijo, estoy de acuerdo con aumentar las penas ante esta situación. Bueno, doctor Maya, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? ¿Verdad? ¿Hace un rato no nos visita? Bueno, estoy... ¿Estás fuera de juego, como dice el programa? Estoy un poco en cuartel de invierno y más que todo impulsando y muy comprometido y entusiasmado con la tarea que lleva adelante Juan en el Consejo Deliberante, junto al grupo de concejales de Colorado de Guaychú, creo que están realizando una muy buena tarea. Lo veo muy entusiasmado trabajando, atendiendo a los vecinos, conociendo la... Como debe ser, digamos. O sea, para eso está. Pero no es habitual. Yo lo veo todas las mañanas dedicando un espacio importante de su tiempo con la paciencia que debe tener un concejal atendiendo la problemática de los vecinos e intentando la solución. Y los veo en una actitud responsable, formando un buen equipo. Y bueno, creo que se avecina una instancia de cambio con las nuevas generaciones. Igual el Guaychú debe despertar. Bueno, de hecho algo así se está viendo no solo a nivel político, sino en el ámbito judicial. Lo hemos hablado aquí con muchas autoridades de cuánto cambió a la justicia enterriana la inyección de nuevos fiscales. O sea, hay toda una nueva generación de fiscales, jueces, camaristas que... De cualquier manera la justicia no escapa a la generalidad del país porque es parte de una sociedad y la media de esa sociedad es la justicia. Con esto me quiero referir a que la falta de justicia, muchas veces por negligencia, inoperancia, inactividad u otras veces por corrupción, está acompañando lo que pasa en la totalidad del país. En la permisividad, no solo de la impunidad, sino de cosas más graves. Como es, por ejemplo, el tema de la droga. El tema de la droga es una problemática muy compleja en nuestros días. Y a mí que no me vengan a decir que el jefe de policía, el intendente y los jueces o fiscales no saben quiénes son las cabezas de las drogas en las localidades. Y la dirigencia política le cuesta demasiado debatir este tema o meterse, involucrarse. Bueno, sí. No tienen primero el acceso a la información que tiene la autoridad. Pero podrían tenerla, digamos. Es más complejo. El nivel de información que tiene un intendente, un jefe de policía o un fiscal o un juez no es el mismo que tiene un legislador, un concejal. De cualquier manera, creo que los cambios tecnológicos, la velocidad de circulación de las cosas, de la información y la incorporación a la sociedad de esta nueva problemática tan compleja hace que las sociedades deban recapacitar y pensar en una estrategia para evitar que ocurra en el país lo que vemos que ha ocurrido en otros países, como Colombia, México, todo ese núcleo donde la droga ha quitado la paz. Y yo veo con preocupación que muchos de los hombres que han tenido una actitud muy firme contra la droga han sido posteriormente postergados como consecuencia de que los intereses que respaldan a algunos políticos... ¿De quién me habla? No, no, no quiero dar nombres porque no quiero cosas complejas. Pero conozco el tema muy puntualmente. Y sé que ante una problemática de la droga el primer fenómeno que aparece es el miedo. Y el que tiene miedo no debe representar a otra gente. Porque con su miedo arrastra el destino de los otros. Si usted lo nombran por una cuestión, usted no se la banca, se tiene que ir. Y bueno, yo creo que el gran desafío de nuestros días es ese. Sí, sí, coincido plenamente con usted. Y la responsabilidad puntual es de las cabezas. Porque si el gobernante, presidente de la República o el gobernador tiene transparencia en su comportamiento, pueden exigirle a los subalternos que cumpla la ley. Ahora, si usted, su alterno, ve que su jefe comete irregularidades, le pierde la autoridad y el respeto. Y no está en condiciones de exigirle nada. Y yo creo que esto es como un pacto complejo de permisividad. Y esto es una desgracia para la sociedad. Yo espero que todos reaccionemos en estos nuevos tiempos y se abra un escenario importante. Vamos a puntualizar una cosa. Lo que ha hecho su santidad, Francisco, en el tema de la pedofilia, en el tema de la corrupción financiera, en el tema de la droga, definiciones importantes. Que solo puede acompañar él porque personalmente le da el ejemplo. Y esto es el mundo que se avecina. El que no da el ejemplo no puede conducir. Es una situación compleja. Es así. Lo que pasa es que yo creo que muchos hombres por allí de la clase política me parece que no se hacen cargo, digamos, a veces de su pasado. Y en consecuencia... Y el ropero. Claro. Y en consecuencia no es fácil... Sí, tener una actitud firma entre eso. Claro. Y además el miedo. Uno ve algunas expresiones... A ver... Los centros importantes del mundo han usado todos los mecanismos de comunicación para deformar o orientar las sociedades hasta... Hasta, este... Hacia determinado lugar. Yo siempre me acuerdo de, por ejemplo, el cine italiano. Con una posición muy aguda orientando a la sociedad hacia la permisividad absoluta después de salir de la guerra. Fue clásico. Y veo hoy que se orienta la sociedad hacia la permisividad de cosas que no son... No conducen a un asociador de nada. Esto de escuchar en la televisión de que la droga no produce daño es un delito. Es una locura. Y decir que un porro es una cosa casual como una... No, es una adicción de gravedad que afecta a los jóvenes. Y que Dios no le permita que esos que dicen esas cosas tengan que soportar en su familia una cuestión de esa magnitud. Porque uno ve por la calle y yo veo chicos por la calle en mi pueblo, acá en Goregoichú extraviados por el Paco o por todos los tipos de perfiles. No hay droga buena. Como ninguna adicción es buena. Ni la adicción al alcohol, ni a la comida. Que es lo más preocupante. Hoy por hoy, digamos, sigue siendo... Absolutamente. Sí, es lo más preocupante el alcoholismo que... Pero escúcheme. Si uno no puede salir a veces de adicciones que tiene como tener una conducta adecuada para no excederse de peso. Que es un fenómeno... Un fenómeno que afecta a países como Estados Unidos que es un exceso brutal. Uno ve la afección que significa el alcohol. Que son infinitamente menos nocivas que las otras adicciones. Y no veo una actitud firme. Se hacen los distraídos y miran para el otro lado. Porque tienen miedo, porque no saben qué hacer o porque tienen compromisos que le piden. Bueno, las nuevas autoridades con las nuevas generaciones espero que vengan con el perfil de diseñar una sociedad diferente que pueda enfrentar todo esto. Doctor, Serra, usted ha sido muy crítico del kirchnerismo. ¿Se reacomodó un poco el kirchnerismo después de los días tormentosos de principios de año? ¿Cómo cree que lo mira la gente a toda esta cuestión con los fondos buitre? Porque uno ve por allí que ha habido una posición de la oposición o de sectores opositores de acompañamiento. Decir, bueno, esto hay que solucionarlo bien sino el que va a padecer las consecuencias va a ser el país, digamos, vamos a ser todos. Pero ¿eso le permitió a la Presidenta tomar un poquito de aire o no? Yo creo que las políticas... A ver, el marketing yo lo califico como el perfumismo político. ¿Qué es el perfumismo político? El perfume es una cosa muy agradable pero que dura cinco minutos. Después aparece la realidad. Según el perfume. Bueno, una hora, dos horas, un día. Pero aparece después la realidad de... Bueno. En política también. ¿Cuál es la verdad de este cuerpo del país? Que debe una fortuna impresionante que esa deuda externa se ha manejado con corrupción amplificándola a niveles estratosféricos que ha habido mal manejo y aficionado y que hay un marco de corrupción tremenda. Mira, yo participé en negociaciones de la deuda externa y cuando se... En la Administración Alfonsín y los radicales, igual que... Pero usted fue diputado nacional. Igual que en la Administración Menem. Las negociaciones se hicieron Estado-Estado. No hubo terceros comisionistas. Los Estados no necesitan comisionistas. Las comisiones son encubiertas en caminos de corrupción. Y ni la Administración Menem ni la Administración Alfonsín negociaron con comisionistas. Ahí van los legisladores de la oposición y del oficialismo acompañando a la autoridad política. Bueno, creo que la esencia de lo que pasa en el gobierno es esto. Un país avanzado por la corrupción, el endeudamiento y la crisis. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ya no sabe qué inventar para tapar esto. Maradona, los fondos buitres, el Mundial, todos los días... Los trenes ahora. Vudú, los trenes, todos los días aparecen... Bueno, a Vudú no le sirve mucho para tapar las cosas. Sí sirve para tapar. ¿Cómo no? Le hacen entretenimiento y aparece como que lo más grave es que un tipo que compró una fábrica de 5 o 6 millones de dólares cuando estamos hablando de miles de millones de dólares en la corrupción estructural del Estado. Es lo mismo que pasó en el Mundial. Aparecen como que están vendiendo 50 entradas o 100 a precio oficial cuando todo el tiempo anterior hicieron un verdadero mercado escandaloso y además muestran como que el verdadero negocio de corrupción sean las entradas cuando la corrupción estructural del fútbol mundial es de otro nivel. Bueno, acá pasa lo mismo. Todas las cosas que se muestran están destinadas a jugar un rol de cortina de humo para que no se vea la verdad. ¿Cuál es la verdad? Deuda, inflación, corrupción estructural y otra cosa más grave la falta de política. Yo acabo de escuchar la propuesta de la Presidenta del financiamiento de las centrales eléctricas del sur. Llevamos 10 años y es la primera propuesta. Dígame usted en estos 10 años de gobierno de los Kirchner una obra de la magnitud de Rosario Victoria 11 de Rosario Victoria o de Salto Grande o de Zárate Brazo Largo de esa magnitud. Recién ahora cuando falta un año para que se vayan anuncian esta obra que quizás es parte de la cortina de humo. Creo que este es un gobierno de alto nivel de ineficiencia con características de aficionados. Mire, yo acabo de venir hace 20, 30 días de Estados Unidos donde tuve que concurrir por razones profesionales. y mucha gente no entiende lo que ha pasado en la Argentina. El deterioro de la vinculación internacional es tremendo. Un país que tiene las mejores vinculaciones mundiales las deja de lado para tener alianzas estratégicas con países aislados o en conflictos severos que lo tienen aislados del mundo es un absurdo. La mayoría de la gente no entiende y no estoy hablando exclusivamente de americanos sino estoy hablando de otras identidades nacionales con las cuales uno toma contacto de otros países no entiende cuál es la estrategia internacional de Argentina. Yo creo que ha sido positiva esta reunión de Brasil. Pero también ahí hay marketing porque Argentina concurrió como un invitado más de Latinoamérica a mí me parece saludable muy positivo y si los logros que están anunciando se concretan es altamente positivo. ¿Y lo que viene doctor Scioli Maza Sanz Ulibardi me parece que puede aparecer otra gente ¿Puede aparecer otra gente? ¿Hay margen para que aparezca otra gente? Fuera de Scioli y Maza si quiere decir que tomemos Bueno, usted cree yo creo que hoy no hay un liderazgo absoluto descoyante como en otras oportunidades Me faltó Macri en la lista Hoy por hoy las encuestas son Maza Scioli y Macri o Maza Macri Scioli ¿No? Sí, Maza Scioli y Macri creo que lo están desde el gobierno intentando hacer que hiciera Macri es evidente que esa política está destinada a eso de cualquier manera el que más holgadamente recibe el apoyo de la gente es Maza pero usted no tiene ninguna definición como en otras épocas que un candidato llegue al 30% o 35% el que más se acerca a eso es Maza y con una gran preocupación intenta consolidarlo a mí me parece bien pero me parece que o bien va a aparecer otra gente o bien se van a producir reacomodamientos que van a consolidar un candidato como el caso de Maza yo he escuchado por ahí que hay líderes importantes que están vertebrando una estrategia de acuerdo programático y electoral pero el tema es ¿con qué país se van a encontrar los que lleguen en diciembre del 2015? yo creo que la Argentina si diseña política seria con credibilidad en el respeto de la ley de la regla de juego es un país que tiene la posibilidad de salir en muy corto plano porque el marco porque la alianza esta por ejemplo que se hizo con el BRIC no es de casualidad son cosas a 5 años que van a pasar si pero los acuerdos internacionales vinculados a las políticas alimentarias tienen consecuencias inmediatas en la economía usted puede generar una duplicación del comercio exterior y tiene políticas de credibilidad de precios y de ordenamiento yo creo que la pero aparte de esto que yo creo que es comercial técnico y de propuesta económica hay una cosa básica quien gobierne tiene que dar el ejemplo si quien gobierna da el ejemplo y nosotros superamos la corrupción estructural ya es un tema central no quiero recurrir a Barrio Nuevo que decía que había que dejar de robar 60 días por dos años ahora dijo que si los quienes dejan de robar una semana se arreglan las cosas bueno yo creo que hay un marco de corrupción estructural de que si avanza una política de moralización me parece que la recomposición de Argentina tiene que ser muy rápida pero no hay manera de que eso ocurra si quien gobierna no da el ejemplo y esto que quiere decir financiamiento de la política corrupción todas las deformaciones que desde el año 76 al 83 generó la dictadura y del 83 para adelante la democracia no supo frenar y que dejó que fueran creciendo ¿y a Uribarri cómo lo mira y cómo lo ve digamos en cuanto al consenso real que puede tener en el gobierno nacional si puede si lo que él sueña digamos con esto de ser la continuidad de ser el hombre de la continuidad le alcanza para tener un aval del gobierno nacional que ya que a su vez impulsa la figura de Ross y la figura del ministro Randazzo apoya a todo claro a Randazzo me parece que no es de los candidatos del gobierno que tiene el mayor nivel de respaldo ni del ejecutivo ni de la gente y creo que su candidatura lo ha hecho distraerse de la acción de gobierno y este segundo periodo ha sido inferior en calidad de gobierno a lo que fue los primeros cuatro años de Uribarri donde una de las cosas importantes a destacar es la red vial provincial que se recompuso de manera importante voy a hacer un kilómetro de camino es casi imposible hicieron en aquella oportunidad muchos pero eso que se puede lucir del primero los primeros cuatro años hacen que hoy veamos de que no hay nada para lucir no hay obras importantes que cambien el destino de la producción o la generación de fuentes de trabajo que permitan mitigar la progresa pero Uribarri le puede decir pero acabo de firmar con los chinos dos acueductos por 100 millones de dólares ojalá se haga es un hecho extremo hoy el doctor Busti me dice pero eso eso lo venimos hablando hace 10 años me dijo y más yo creo que el tema de los acueductos lo venimos hablando hace 10 años con los chinos entre los puntos de propuesta del año 99 nosotros lo teníamos la sistematización del Gualeguay que tiene 50 años de proyecto creo que es un tema de marketing comunicacional para tener una propuesta de que algo se va a hacer yo creo que si se pudiera avanzar en eso es un hecho muy importante francamente este sería una obra que marcaría el destino de Entre Ríos lo que pasa es que creo que más que todo forma parte de un eslogan de campaña y no veo que los chinos que nos han hecho varios cuentos chinos desde hace muchos años acuérdense cuando anunció Kirchner hace 7 u 8 años de que venían 20 mil millones de dólares lo único que vinieron fueron algunos chinos a pedir plata entonces hay un viejo latinazgo que decía res non verba quiere decir cosas no palabras entonces como decía Perón mejor que decir es hacer yo quiero ver el comienzo no me importa que no la terminen pero una obra comenzada obliga a la continuidad del que viene y acá la verdad que lo único que está comenzado es la conversación y hablan mucho pero cosas no se hacen doctor una última ¿le sorprendió lo de todo lo que pasó con respecto a la desvaluación al desfalco en Ater? bueno lo que me creo que ese es otro tema que forma parte de la corrupción estructural yo no creo que haya muchos empleados de la administración pública que tengan facultades decisorias para firmar una compensación por encima de un funcionario y no creo que ningún funcionario eficiente pueda ser víctima de una sorpresa de que le firmen una compensación de un monto importante de una empresa importante en consecuencia yo personalmente atribuyo toda la responsabilidad de hoy de ayer y de siempre al funcionario político y creo que sobre este tema hay también un fuerte contenido especulativo preelectoral donde algunos a partir de esta denuncia pretenden cosechar este crecimiento mediático para postular y de cualquier manera bueno pero en este el único que se benefició en todo caso puede ser casareto no acá lo que se espero que se beneficie es entre ríos que devuelvan la plata pero también espero que se sepa la verdad y devuelvan la plata los que por corrupción permitieron e hicieron posible esto pues no estamos hablando de dos pesos no no estamos hablando ya hoy por hoy casi cerca de 100 millones de pesos debe ser mucho más pues esto es una cosa que uno venía escuchando que se conocía y bueno creo que el gobierno debe impulsar y sobre todo la justicia tengo el temor que la justicia que es parte de todo esto dentro de muy poco tiempo calle este tema y esto sería lamentable hoy estamos hablando como le decía de 100 millones de más de 100 millones de pesos con multas de intereses estamos hablando de casi 60 empresarios de la provincia donde aparecen los de Ruder los Galucho los Petro Boni el dueño de Consumax entre otras empresas cuál es el mensaje digamos o sea que replanteo que se tiene que hacer el sector empresario digamos que aparece involucrado en esto una vergüenza realmente además la esperanza pero más están imputados estamos hablando de casi 60 empresarios imputados y lo más lamentable es que las esperanzas de la gente provienen de dos sectores pues los sectores populares tienen la esperanza de tener fuentes de trabajo y la fuente de trabajo tienen como eje docente la creatividad del empresariado y la diligencia y esfuerzo del gobierno y estos son los dos protagonistas que han hecho permisivos la corrupción en la recaudación de impuestos los empresarios que se han prestado a la estafa y al fraude al fisco y el funcionariado político que lo ha permitido o sea si uno ve esto en profundidad y dice estamos en el horno ¿cómo se sale del horno? eliminando la corrupción y la única manera que se elimina la corrupción es cuando el que conduce da el ejemplo y yo vuelvo a insistir en un tema hemos visto una verdadera revolución en la iglesia católica a partir de un solo hecho del ejemplo que obligó que los curas salieron a la calle a tocar timbre y a ganarse de vuelta a los fieles y recuperaron la identidad de los 2000 años de la iglesia creo que por supuesto con las diferencias importantes el ejemplo es la base de la autoridad para exigirle a los otros el cumplimiento de su deber y creo que este es el gran desafío de lo que se viene no hay solución de nada si no imponemos esta regla básica del ejemplo para terminar con la corrupción estructural doctor gracias por la visita muy amable gracias por la visita